Ha sido un año difícil en el sentido de, pues vamos, es algo irrecuperable, ¿verdad? La pérdida del ser amado y de la madre de mis hijos. Y si algo tenía Cristian, era una mujer muy fuerte, una persona que luchaba por sus objetivos, por sus cosas, y que nos enseñó en la vida a ser fuertes, ¿no? A entender que la vida es así. Humberto Zurita por primera vez comparte cómo se encuentra a un año de la partida de Cristian Bach. Ya la olvidó, el primer actor mexicano abrió su corazón, revelando cómo ve la vida, luego de que se cumpliera el primer aniversario luctuoso de su esposa el pasado mes de febrero. Vale mencionar que Cristian Bach, la reconocida actriz de telenovelas mexicanas, partió el 26 de febrero de 2019, a sus 59 años, según informó su familia. El anuncio, sin embargo, solo se dio a conocer el 1 de marzo, mediante un comunicado. Según el mensaje divulgado por la familia, Bach murió debido a un paro respiratorio. Pero también poco a poco esos ciclos han ido limpiando un poco las emociones, los sentimientos, el corazón, el alma. Ahora, Humberto Zurita contó lo difícil que ha pasado este tiempo sin la presencia física de quien fuera el amor de su vida y la madre de sus hijos, Emiliana y Sebastián. Pero también, pues poco a poco esos ciclos han ido también limpiando un poco las emociones, los sentimientos, el corazón, el alma, y vas entrando en esa aceptación. A la par explicó que este ciclo le ha servido para limpiar las emociones y el alma, entrando en la etapa de aceptación. En este sentido, negó que siga devastado por la ausencia de Cristian, asegurando que si algo aprendió de Beck, es la fortaleza interior, una mujer que luchaba por sus objetivos. La gente piensa que yo sigo sufriendo, llorando, no sé. Y no, no es así, no, o sea, al contrario, tengo que estar aquí con mis hijos. Para Zurita, los proyectos laborales se convirtieron en la mejor terapia para superar el dolor de la partida de la Argentina. Afortunadamente me ocupé la mayoría del tiempo, hice una película, estuve haciendo luego una serie, estoy adaptando una obra de teatro para probablemente hacer una gira por los Estados Unidos. En paralelo, el galán de telenovelas reveló que sigue creyendo en el amor, pero dejó claro que no está entre sus prioridades buscar una pareja, aunque no cerró la posibilidad. Creo que el amor te salva, creo que la vida sin amor no tendría sentido. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.